¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puede ser. Siempre estás salvando la vida de alguien, ¿verdad? Hay trabajo que hacer. Debo ir al quirófano. No te preocupes, ve. De acuerdo. ¿Dónde está Ali? Bulín lo llamó, doctor. No podemos seguir esperando. Hoja del 10, por favor. Escucha. Escucha. Sé que vas a hacer la cirugía de trasplante. Voy a decirlo solo una vez. Ni Barlas, ni Sijangir. Tienen que salir vivos de ese quirófano. ¿Entiendes? ¿Cómo? Mira, si quieres, dale medicina o córtale el cuello con unas tijeras. No me importan los detalles, ¿entiendes? Vas a arruinar a los bosanoglu. Igual que como nos arruinaste a nosotros. Señor Celal, le pido perdón por haber roto la confidencialidad del paciente haciendo su doctor. Lo siento, pero si no lo hacía... Todo se iba a poner peor. Usted estaría en la cárcel y entonces... ¡Cállate! Me debes esto ni... ¿Lo ve? No puedo dispararme. Tal vez nunca haya sido amado en verdad. Pero no se preocupe. El amor siempre triunfa en una vida donde el odio no pudo. El amor nos va a salvar a todos. A todos. El doctor Adil sabe esas cosas. ¿O fue que me habrá mentido? ¿No piensas hacer lo que te ordené quisieras? A menos... A menos que vaya a dispararme. Si no se ha decidido hacerlo, ¿puedo ir al quirófano ahora mismo? A menos que vaya a dispararme. Si no se ha decidido hacerlo, ¿por qué me ab ? Procedo a remover. Cuidado, Demir. Bien, ahora ciérralo. Lleven sola a Fermán. Sí, doctor. ¿Por qué no ha llegado Ali? ¿Por qué no ha llegado? ¡Papá! ¿Papá? ¿Dónde están todos? ¿Estás tratando de comer un poco? No importa si nadie quiere quedarse con nosotros. Tú y yo siempre estaremos juntos. Sin importar nada de lo que pase ahora. ¿Verdad? Y si es necesario, vamos a reconstruirlo todo. Y los que te dijeron loco... ¡Lárgate! ¡Turán! ¡Turán! ¡Voy a matarte, Turán! ¡Papá! ¡Soy tu hijo Celal! ¡Soy yo! ¡Eres un maldito mentiroso! ¡No soy Turán, papá! ¡Te juro que soy tu hijo Celal! ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¡Hay alguien ahí! ¡Papá! ¡Ayúdenme! ¡Papá, mírame! ¡Soy yo Celal, papá! ¡Largo de aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, maldito! ¿Por qué me están reprimiendo? ¡Déjenme! ¡Yo no tengo hijo! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate, maldito! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir ahora mismo! ¡Lárgate, maldito! ¡Lárgate! No llores, desquiciado. El hijo del demente. ¡Lárgate, Dios! ¿Tu hermana será nuestra esposa? ¿O te quitamos a tu hermana? ¡Gracias! Día, ¿en qué quirófano está el Dr. Tanju? No lo sé, doctor. Muchacho, por fin la encontré. ¿Qué fue lo que encontró? Algo muy importante. ¡Hijo, no! ¡Hijo, no! Son disparos. Calibre pequeño. Llame a la seguridad de inmediato. ¡Rápido! ¡No podemos abandonar al paciente! ¡Rápido! ¿Dónde está Ali? ¿Dónde está Ali? ¿Ali? ¿Dóctor? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Cuatro unidades de sangre! 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 ¡German, rápido! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Tengo que entrar, por favor! ¡Tengo que entrar! ¡Calma, calma, calma, tranquila! ¡Tranquilo! ¡Doctor! ¡Golín, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Cuatro unidades de sangre! 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 La bala rebotó la espina y perforó el hígado Hay que quitar el vaso, pinzas, rápido La presión sigue bajando Ya lo tienes, Ali Lo estoy quitando ¡Jala! Tengo el vaso Aquí tiene Resiste ¿Se estabiliza la presión? Solo un poco, doctor Ali, el intestino se ve destrozado ¿Qué parte quitamos? Todo, quitarlo todo Tendrá una bolsa de colostomía, pero vivirá Ali De acuerdo, lo quitaremos todo, todo el intestino ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es el doctor Ali? Sí, sí fue él Quitamos los intestinos ¿La bolsa es esa? La décima, doctor La presión está en 70 Hay muchísimo sangrado Hay demasiado Ali Quitemos el estómago Ali Ali, ¿qué le vamos a dejar? ¡Su vida! El doctor Adil vivirá ¿Entiende? ¡Va a vivir! ¡Va a vivir! Sacaremos el estómago Entonces vamos Hay que hacerlo Adelante Doctor, tenemos que ir Adelante Ambos sobrevivirán Están estables Se pondrán bien Gracias al cielo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ali, detente! ¡No! ¡Ali, ya le quitamos todo el sistema digestivo! ¡Ya le quitamos el vaso, el hígado! ¡Pero mire! ¡Ya no está sangrando! ¡Ya no hay hemorragia! ¡Se detuvo! ¡La presión está normal! ¡Es verdad, doctor! ¡Está vomitando sangre! ¡Una gasa, Celia! ¡Rápido! ¡Está sangrando por todas partes! ¡Rápido, presionen! ¿Cuántas bolsas de sangre lleva? ¡Quince! Ya no queda sangre propia en su sistema. Toda es externa. ¡No! ¿Está entrando en paro? ¡No! ¡Ali! ¡Ali! ¡Empiezo masaje corazón abierto! ¡Ali, ya no está coagulando! ¡Ya no podemos hacer nada! ¡No! ¡No! ¡Ali! ¡No! ¡Llegó hasta aquí, doctor! ¡No puede irse! ¡No, doctor! ¡Llegó hasta aquí, doctor! ¡No puede irse! ¡No puede irse! ¡No! ¡No! ¡Ali! ¡Ali, déjalo irse! ¡No! ¡No! ¡Ali, lo siento mucho! ¡No! ¡No! ¡Ali! Hora de muerte. 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 ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Por favor! ¡Eres sería un milagro! ¡Que pasara un milagro! ¡Por favor! ¡Se supone que yo era un milagro! ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? ¡Un milagro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ali! ¿Qué haces, doctor? ¡Ali! 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 ¡Doctor! ¡Ali! 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 ¡Ali, no! Por favor, ¡no! ¡Ali! ¡Ali! ¡Ali, no! ¡Ali, no lo hagas! ¡No, por favor, Eli, no lo hagas! ¡Ali! ¡Ali, abre la puerta! ¡Ali, abre la puerta! ¡Ali! ¡Aulav! ¡Ali! ¡Ali, abre la puerta! ¡Abre! ¡Rápido! ¡Encuentra algo con que abrir la puerta! ¡Ali! ¡Ali, ábreme! ¡Ali, abre! ¡Ali! ¡Ali, por favor, faltatelo sufrir! ¡Ali, no lo hagas, por favor! ¡No! ¡No! ¿Hijo? Aquí estoy, hijo. ¡Ali, abre la puerta! ¡Ali, no lo hagas! ¡Por favor, no pasa! ¡Papá! ¡Doctora, Ali! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¿Así es como piensas despedirte de mí? ¡No quisiera hacerlo! ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero decirle adiós! ¡No quisiera hacerlo! ¡No quiero hacerlo, doctor! ¡Por favor! ¡No me deje! Ahora me entiendes, muchacho No tenías razón Sí, 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 tenía razón Sí, sí la tenía Y yo estaba mal Sé que hizo lo que hizo por mí Sé que fue por amor Lo que me salvó, no entiendo Pero no se vaya Por favor, no me deje No se vaya Por favor Tengo una última cosa que pedirte Despídeme No puedo No puedo Con puro amor No puedo, doctor No puedo, no puedo Recuérdame siempre, Ali En cada problema que nos metimos juntos Con cada prejuicio que rompimos juntos Con cada corazón al que le dimos su lugar Con cada ser humano Al que pudimos cambiar Tú y yo Con cada sonrisa que tuvimos En cada momento Que te quise y te abracé en la distancia Siempre No, no No Y luego recuerda esto, hijo Supongo que viví esta vida por nada Que vine a este mundo Por nada Si es que pierdes el amor de tu vida Si me lamentas Más de lo que amas Ay, hijo Escucha Nos encontramos uno al otro En este mundo Y nadie nunca Puede quitarme eso ¿Por qué? No Míralo por el lado bueno Podemos abrazarnos Ahora que estoy muerto Podemos Míralo por el lado bueno Yüzümde bir şey soluyor Aynı değil umudun rengi kayboluyor Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor Şiirler hep dargın, dualar şifasız Ömrüme mıhlanmış bir cümle Kül olur kalbindeki samanla Yana 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 Kül olur kalbindeki samanla Yana 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 Kül olur kalbindeki samanla Yana, 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 yana Kül dolu kalbimdeki zamanla Yana, 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 yana Yana, 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 yana Yana, 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 yana Yana, 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 yana Yana, 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 y Hoja del 10 Haremos una laparoscopía exploratoria Aquí vamos Pásale a Basta Estamos en cirugía y lo salvaremos La presión está bajando ¿En qué bolsa vamos? La octava Está sangrando demasiado Se acaba toda la sangre que tenemos Fermán, rápido Dejé abierto a mi paciente Bien, yo voy Necesito gasas, rápido Está sangrando demasiado Es demasiada sangre Vaso destrozado El intestino delgado Y estómago también La vana Rebotó la espina Hay que quitar el vaso Pinzas, rápido La presión sigue bajando Doctor Fermán El intestino está destrozado ¿Qué parte sacamos? Doctor Fermán ¿Qué, Ali? Doctor Fermán ¿Qué? Ya hicimos esta cirugía antes Era una pesadilla Hospital Berjayat Buenos días, Gulin ¿Dónde me toca hoy? Buenos días, Ali Están en emergencias Oye, ¿quieres un poco? No Otra vez No, otra vez ¿Otra vez qué? Voy a tomar uno de estos Y entonces va a venir un enfermero Y va a... Disculpe doctor ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que no lo entienden Es un arte y obra creativa El poder... Oye, soldadito No tienen visión y no entienden ¿Verdad que no? Silicón orgánico Es tu presentación, ¿no? Estuviste leyendo mis notas Claro que no Ya hemos pasado por esto antes Y estoy haciendo una investigación Sobre el poder del amor Leí que la gente casada Se recupera más rápido De las cirugías Que las que están solteras Y tú vas a decir ¿Eso es una propuesta? ¿Qué está pasando? Varón de 60 años Involucrado en tiroteo Dos heridas de bala en el abdomen Perdió mucha sangre en el camino ¡Alto! Doctor Adi ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué sigo teniendo La misma pesadilla En donde el doctor Adil está Alguien, dígame ¡Nasli! Por favor, dime ¿Por qué estás llorando? Por favor, despierta Alí Por favor, despierta Diez días Van diez días Solamente se desmayó Y no da señales de despertar ¿Qué hacemos? ¿Sólo porque no pudo soportar el dolor, doctor? Tal vez sea un tumor presionando el centro La resonancia salió limpia Y no vimos nada Y ya lo hicimos muchas veces ¿Y algún tipo de apnea? Bueno, ya hicimos de todo Todas las pruebas que hay Me parece que todo sigue resultando tal y como me lo esperaba ¿Pero por qué? Síndrome de enclaustramiento Sí, pero causado por shock psicológico No tiene problemas neuronales Ni nada Doctor ¿Podemos hacerlo despertar con adrenalina? Podríamos dañarle el corazón Ve a descansárselo Y ya has hecho mucho, ve Adil me lo confió No me iré hasta que despierte No puedo fallarle a Adil ¿Qué está pasando aquí? Todos vuelvan a trabajar Ya están llegando los pacientes Y no tenemos a ningún médico disponible ¿Puede llevar a su equipo a trabajar, doctor? Tranquila, señora Buzlat Vuelvan a sus labores, por favor, muchachos Si son tan amables Selby, descanse un poco Con permiso Con permiso Alir, ¿me estás escuchando? Alir ¿Seré tu hermano en el hospital también? Alir No sé si puedes escucharme, Ali Pero dentro y fuera del hospital, te lo prometo Te prometo que seré tu hermano ¿Quién soy para enojarme como tratas a los pacientes? ¿Con quién voy a discutir porque los procesos son arriesgados? Ali, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿con quién voy a discutir y competir si no estás aquí? Ali, escúchame Ali Ali, por favor despierta hermanito Por favor Me estoy enojando Ali, despierta por favor ¿Qué hacemos doctor? No despierta ¿Qué vamos? ¿Qué hacemos? Hicimos lo que pudimos Pero funciona No hay nada más que podamos hacer Yo sé lo que podemos hacer Voy a llevarlo a cuidados paliativos ¿No llevamos ahí a los casos sin remedio? ¿De qué demonios está hablando? Usted mismo lo dijo, no hay nada más que hacer que esperar Pero nunca dije que no tenía remedio Está bien Mantenga la esperanza Pero no puedo tener el ala de cuidados intensivos, Jena Es para futuros pacientes, doctor Ferman Somos un hospital Tenemos que pensar en los demás pacientes Por favor ¿Listos para transferirlo? Si alguno lo toca, se va a arrepentir Ni siquiera se atrevan a intentarlo ¿Entendieron? Escuche Ferman No haga algo de lo que se arrepienta ¿Y qué va a hacer? ¿Va a despedirme? ¿Cree que me importan sus amenazas, señora Bustlat? Si va a despedirme, solo hágalo ¡Hágalo! Y si lo despido ¿Qué es lo que haré luego, Ferman? Hasta donde sé Ni los familiares del paciente Pueden entrar a la sala de cuidados intensivos No es verdad Dígame ¿Ah? Señora, por favor Cállate tú ¿Alguien te dijo que podías hablar? Ya pasaron diez días Es suficiente ¿Creen que yo quería que mataran a Adil Y que Ali quedara en coma? Por eso fue lo que pasó La vida sigue Y como institución Él es doctor dentro de esa institución ¿Acaso no tiene conciencia? No entiendo cómo ninguno de ustedes Puede plantearse hacer algo así Entonces déjeme preguntarle algo ¿Qué es lo que usted haría si fuera otro paciente? ¿Actuaría diferente? No porque sea miembro del hospital Merece un trato diferente al que ofrecemos ¿O no? Exacto Lo sabe, ¿no? No me haga llamar a seguridad Tenemos que evacuar la sala de cuidados intensivos No, espere Doctor, por favor, haga algo Doctor No, por favor Esperen, por favor, no lo hagan Camer llama a seguridad Doctor Listo, señora No, por favor No Ali Ali, tienes que despertar Hay cosas que no sabes del doctor Adil ¿Me escuchas? Tienes que despertar, Ali Por favor Despierta, Ali Te lo suplico Tienes que despertar, Ali Despierta Ali, te lo ruego Despierta Despierta, por favor, Ali 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue muriendo? ¿Por qué está pasando lo mismo una y otra vez, doctor? Férmalo Hay algo que no estás viendo ¿Pero qué? Eres un muy buen cirujano, Ali Tienes una mente extraordinaria Piénsalo Piénsalo que no puedes ver, Ali ¿Por qué el doctor Adil está así? Piénsalo 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 Tumor de Clivus Tuvo una recaída No importa lo que hubieras hecho diferente No importa lo que cambiaras Ali, yo iba a morir de todas formas ¿Sabes? Nadie pudo haberme salvado ¿Pero por qué no me lo dijo? Quería que nuestros días estuvieran en paz O me equivoqué ¿Y qué hay de mí? Estás en coma, hijo Estos son tus sueños Pero escúchame Tienes que regresar, hijo Pero no quiero No quiero volver a un mundo sin usted 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 Nosotros nos encargaremos de todo lo demás No tienen por qué preocuparse El doctor Aijan cuidará de Ali ¿No es así doctor Aijan? Lo siento mucho, Fernan Pero tienen que volver a trabajar El hospital lo necesita Ahora usted lo sabe A ti también, Nasli El doctor Aijan les informará Si algo llegará a cambiar Pero hasta entonces Les ruego no vuelvan aquí Vamos, Nasli Ali Nasli Voy a revisar cómo está Gracias doctor Aijan ¿Qué hay de la habitación de Adil? Nadie ha tocado nada Ven conmigo Cuidados paliativos Cierra Necesito una grabación del quirófano de hace dos semanas Puede que sea un disco USB Debe haber una grabación por ahí No me importa lo que hagas No vuelva sin haberla encontrado ¿Entendido Kamer? Entendido señora Buzat Y que nadie te vea buscándola Entendido señora ¿Cuándo pasó esto exactamente? Fue hace una semana Se cayó de la barra Más bien hace unos meses Pero eso ya pasó No importa Vas a ser una campeona Vas a ganar una medalla olímpica para el país Una caída no es nada Pueden darle una medicina o algo Tenemos que volver a entrenar Asumo que usted es su entrenador Ajá Eso imagina Esta herida podría ser seria Y si dice que ha pasado ya un mes Significa que está sanando muy lento Pero solo es una herida ¿no? No sé Dime ¿También tienes lesiones vocales? ¿Estás a dieta o algo? Sí Para mejorar mi rendimiento Alta en fibra y proteínas Todos en el equipo hacen lo mismo Es normal A veces Hasta yo como un poco de pasta A ella le gusta ¿Qué tipo de pasta es esa? De las instantáneas con cero grasa Las prohibieron en Europa Se demostró que eran muy dañinas El cuerpo humano no puede digerir cosas artificiales Entonces ¿qué hago ahora? Buenas tardes Vamos a hacerle una tomografía Doctor Un momento, Demir Programen una tomografía Vamos a ver más de cerca qué pasa Hablamos luego Con permiso Con permiso Doctor ¿Se encuentra bien? Doctor Doctor ¿Cuánto tiempo van a tardar estos procedimientos? Puede ser un caso de desnutrición Tenemos que revisar todas las posibilidades ¿Entonces podemos ir a entrenar ahora? Señor Ivers Créame que entendemos que el éxito deportivo es importante Pero... Es posible que tenga algo malo Que esté enferma Sí, ya lo escuché y entiendo Pero el procedimiento es importante Tiene una competencia No puede no entrenar Es más importante que su vida ¿Es más importante el entrenamiento? ¿Prefiere el entrenamiento a su bienestar? ¿No es usted su entrenador? ¿Acaso ella no confía en usted? ¿Qué haría si algo le llega a pasar sabiendo que ella confía en usted? ¿Cómo podría vivir con eso? ¿Acaso podría vivir si algo le pasa? ¿Está dispuesto a traicionar su confianza por eso? ¿Sólo por un entrenamiento va a arriesgar su vida así? Doctor, tranquilo No puedo hacerlo No puedo Doctor ¿De qué demonios habla? ¿Le importa tanto su entrenamiento? Le estamos diciendo que puede ser algo serio ¿Es que no lo entiende? Cálmate, amigo Tranquilo Señor Ivers Tenemos que avisarle a su familia para... Yo soy la familia de Igalle Soy su padre ¡Su padre! Entonces dígame ¿Cuánto se van a tardar? ¿Y cuándo volveremos a entrenar? ¿Entonces se están logrando progresos? Perfecto ¿Se está tomando el medicamento? ¿Esto significa que puedo llevar a mi hija a casa pronto? Sí Entiendo Avísenme de cualquier novedad que haya Muchas gracias Buen trabajo, Camer Vamos a ver Esto va a ser interesante ¿Y esto, Camer? ¿Qué es esto? Es lo único que pude encontrar No había nada más ¿Y dónde estoy yo, Camer? ¿Me ves en este video? Mira Dime si estoy yo No lo miré antes Entonces hazlo Estoy buscando una grabación mía No, esta estupidez ¡Esto no! Revise todo Y no hay otro... ¡Lárgate de aquí! No era solo, Ali El doctor Adil veía por todos Siendo asistentes Siempre nos están gritando Pero el doctor Adil No No recuerdo que nunca nos haya levantado siquiera la voz Ni una vez Nos protegía Ni siquiera puedo imaginar Este hospital sin él ¿Acelia? ¿Qué pasa? La señora Bulsat llevó a Ali a cuidados paliativos ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Tiene que estar en terapia intensiva ¿Esta mujer está loca? Son los resultados No puede ser Tenemos que decirle a los cirujanos No podemos contar con Fermán ahora Pero sí con Tancho Avísanos de cualquier cosa, ¿sí? ¿Sí? No Everybody No puede ser No puede ser No puede ser Sí no puede ser ¡Gracias! Es por eso por lo que no quieres despertar, hijo. No pude salvar a ninguno de ustedes, y aún así me llaman milagro, para de toda mi familia. No pude salvar a ninguno. Ya te lo he dicho. Cada doctor carga con su propio cementerio con él. Porque no podemos salvar a algunos. Somos solo seres humanos. No podemos hacer nada. No es cierto. Hay algo que puedo hacer. No lo hagas, Ali. Aquí están todos a los que amo. Todos están aquí. Ali. Ali, detente. ¿Para qué despertar? Ya no esté triste. Voy con ustedes. No lo hagas, muchacho. Ali. No, Ali. No, Ali. Ali, por favor. No. 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 No puedo. No puedo trabajar, doctor. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ni siquiera puedo sentir los brazos. Como si no los tuviera No voy a solucionar Lo hicimos todo Usted mismo lo dijo, doctor Ferman Ali necesita despertar por sí mismo Para que pueda volver con nosotros Aún pienso en eso ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con él? Ali no está muriéndose No puede ¿Se imaginó un mundo donde Ali no esté? Me siento enloquecer de solo pensarlo Y venir al hospital y que Ali no esté Me duele no verlo en ninguna parte Ni en los vestidores Ali no está Ni en la cafetería Ni en los quirófanos Ali no está en ninguna parte Ahora lo entiendo No puedo vivir sin él ¿Cómo pudo dejarme? ¿Cómo fue capaz de hacerme algo así, doctor Ferman? Espero No puede ser ¿Qué? ¿Cuándo fue que Ali dejó todo de lado para decir lo que está pensando? ¿A qué se refiere? Cuando es de ti Cuando algo te pasa a ti ¿Cómo? Sus ondas cerebrales solo se activaron una vez en diez días Cuando Buzlá te estaba gritando Los pacientes en coma aún pueden oír ¿No lo entiendes? Está claro Si te llegara a pasar algo a ti, Nasli Ali volvería Ali despertaría Hay un cúmulo de fibra en la entrada del intestino, doctor El nivel de calcio es bajo Como lo dijo el doctor Ferman Se trata de un caso de malnutrición No va a poder digerirse por su cuenta Tenemos que hacer una endoscopía y retirarlo parte por parte Tendría que renunciar a la gimnasia ¿Cómo así? Doctor, mire las imágenes tridimensionales Hay vértebras que tienen fracturas por presión y osteoporosis ¿Cómo dices? Pero si apenas tiene 14 años Así es, doctor Pero tiene la densidad ósea de una mujer de 80 años ¿Dónde tiene las grabaciones de los quirófanos? Tiene que pedirlo, señora Buzlá Puedo darle el enlace de internet Es que no te estoy hablando claro, Gulin ¿Eh? No fui clara con lo que te pedí No quiero ningún enlace Quiero la grabación No es tan difícil de entender, ¿o sí? Por supuesto Le pediré a los de seguridad que se la manden Hazlo rápido Debido a la malnutrición y al entrenamiento excesivo Me temo que desarrolló cifoscoliosis Tu columna podría colapsar en cualquier momento Necesita cirugía de inmediato ¿Fusión espinal? ¿Va a poder volver a competir de nuevo? ¿Hacer los entrenamientos? Me temo que su carrera como gimnasta terminó Claro que no Solo quedan seis meses para las olimpiadas Hagan luego la cirugía No lo entiende La cifoscoliosis puede empeorar De hecho, ya podría quedar paralizada Y si hay una falla respiratoria Es posible que usted quede... Encuentre en otra manera No puede ser posible que sea tan negligente Con la vida de su hija Como para preferir una competencia antes... Lo siento Cálmate Relájate Es que es usted el que no lo entiende ¿Eh? ¿Qué sabe usted? Cálmate, papá Mire Mire Aquí Mire Esta es la vida de mi hija Señora Ibar Es su vida Es todo lo que tiene Todos sus sueños Lo es todo para ella Vamos a ganar una medalla Mi hija y yo Lo es todo para nosotros No entienda la importancia de las olimpiadas Encuentre otra manera Créame, señora Ibar Es que lo siento mucho Pero no hay otra forma Así que piénselo y nos dice Con permiso Vasalian ¿Qué te mejores? Todos estamos nerviosos y tristes Pero no es necesario que te desquites con él No deja de hablar de competencias y medallas No se preocupa por su hija No importa Es el padre de la paciente Es su decisión Nuestra prioridad es curarla Y aliviar el bloqueo Para intervenirla de inmediato Voy a pasar Lo siento Lo siento, no puede, señor La señora Buslat No deja entrar a nadie Les estoy diciendo que voy a pasar No puede, doctor ¿Y qué es lo que va a hacer Si decido que no me voy a ir? Dígame Doctor No pienso dejar a Ali Van a sacarme por la fuerza Si decido entrar Entonces haga lo que esperan Por favor, doctor Déjame entrar Ali Déjame pasar Tranquilo Déjame entrar Ali, estoy aquí contigo Ali Hola, señora Buslat Creo que tiene que venir ahora Tenemos un problema Con el doctor Fermat Ali, estoy contigo aquí Ali 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 ¿Me escuchas? Ali Tienes que despertar Despierta, por favor, Ali Es un imprudente Y siendo tan buen cirujano Es un novato Es un lugar de trabajo No un andro Lo dejaste adentro Se lo llevaron Y fui con usted Le voy a hacer la vida imposible A ese Fermat Tienes que despertar, Ali Tienes que volver conmigo No puedo vivir sin ti, Ali Por fin lo entiendo Ali No sé cómo, pero Lo eres todo Todo para mí Nuestro corazón es uno solo ¿Y si tu corazón no late con el mío? ¿Sabes lo que me pasará? ¿Lo sabes? Ali ¿Otra vez tú? Eres estúpido, Kamer Esta es la primaria ¿Estás jugando a las escondidas con Ali? Lárgate Lárgate de aquí Usted nos obligó a hacer esto Te dije que te fueras No lo haré Tendrá que obligarme A que me vaya de aquí ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿En verdad quieres quedarte aquí, Ali? ¿Nasli? ¿Quieres quedarte aquí, Ali? ¿Quieres dejarme sola? ¿Qué? Nasli Me gusta la gente inteligente No la estúpida Te lo advierto por última vez Si no sales Me aseguraré de que sea tu último día En el hospital Le encanta amenazar a la gente Con despedirla ¿No es así, señora? ¿Se siente más fuerte Amenazando a la gente? ¿Te sientes con mucho valor? Claro que no Obviamente lo hace Porque nunca ha tenido poder real La única forma en la que la gente Le hace caso ¿Por qué tiene que pagarles para eso? No te atrevas a hablarme así, niña Sé que estás molesto contigo mismo Por no haberlo salvado ¿Pero qué hay sobre mí? Me estás matando Con tus propias manos, Ali ¿Es eso lo que quieres? No Entonces vuelve conmigo, Ali Ven conmigo No solo voy a despedirte Haré que sea imposible Que consigas trabajo en otro lugar Te voy a eliminar del mercado ¿Me escuchas? Despídete de ser doctora No me asusta con sus amenazas No voy a ir a ninguna parte ¿Me escuchan? Va a tener que sacarme por la fuerza Va a tener que arrastrarme por el piso Va a tener que lastimarme Para sacarme de aquí ¿Qué estás hablando? Va a tener que sacarme a rastras de aquí No pienso dejar a Ali No pienso volver a dejar solo a Ali nunca más No voy a dejarlo solo nunca No voy a volver a dejarte Nunca más, Ali No me iré de su lado Jamás voy a irme de su lado ¿Me entiende bien? Nunca más, Ali No voy a dejarlo Nunca me iré de su lado Jamás me voy a ir del lado de Ali Nunca, nunca, lo juro ¿Qué dices? Nunca ¿Qué pasa? Está funcionando, doctor Está despertando Abran paso No puedes, Ali No puedes Tranquilo, Ali Con calma Con calma Tranquilo Lo lograste, Ali Estás de vuelta Tranquilo, Ali Tranquilo Te tenemos Estás con nosotros Tranquilo Tranquilo, Ali Tranquilo Estás aquí Estás con nosotros, hermano Estás despierto Doctor Estás en el hospital Todos estamos contigo No tengas miedo Estarás bien, Ali Estarás bien Estás despierto, hermanito Estás con nosotros Qué felicidad Arriesga la vida de su hija Por una medalla Y hasta le parece bien Eso es normal Bien, pero no te enojes conmigo Yo no Escribí las leyes No podemos hacer nada legalmente Ya tomamos una decisión Haga lo que sea necesario Para tratar la obstrucción Pero no le toque la columna No queremos esa cirugía Escuche, señora Ibarz Es la última advertencia No son las acrobacias Un solo paso Podría matar a su hija Es muy peligroso Mi hija no piensa renunciar a sus sueños ¿El sueño de su hija o el suyo? Doruk, por favor No, espera Tiene 14 años Solo 14 años Usted es su padre Usted es el adulto Es su responsabilidad Es que usted no lo entiende Está poniendo su vida en riesgo Eso es lo que no entiendo ¿Qué va a saber usted? Míreme Yo me veo como un gimnasta Dígame qué parezco No soy un gimnasta Soy transportista Lo vendí todo Por mi hija Gaya nunca tuvo una madre Murió cuando nació Tenía solo 7 años Y encontró una medalla En el fondo del baúl Su madre fue medallista de gimnasia Condecorada Insistió en ser gimnasta Como su madre Le dije que estaba bien ¿Qué más pude haberle dicho A mi hija a esa edad? Abandoné mi trabajo Fui a cursos Y me hice su entrenador Para que mi hija No se sintiera Como si no tuviera una madre Ansia va Estar cerca de su madre Y Señora Ibarz ¿Le está doliendo el pecho? Me quema un poco Debe ser reflujo ¿Y hace cuánto que lo tiene? Más o menos un año Íbamos de una competencia a otra Así que no pude ver Espere Señor, señor Ayúdame Necesitamos ayuda Se le está acelerando mucho el pulso Acelia Una camilla Rápido Vamos Arriba Vamos A la sala de intervenciones Rápido La presión está bajando Oxigenación en 70 Espera Puede ser colapso pulmonar O aneurisma órtico Hay que abrir una vía Me encargo Sigue igual La perfusión no es buena Ya está séptico Neumotórax espontáneo Tiene aire atrapado en los pulmones Veamos Si fuera eso Escucharíamos un vacío del pulmón Hay líquido Necesito bisturí Pinza curva Y un tubo torácico Bien Avísale al doctor Tancho Acelia Nosotros lo llevamos al quirófano Hazlo tú El doctor Adelio Iba a morir De todos modos ¿No? Su tumor regresó Yo no lo sabía Ninguno de nosotros lo sabía Vimos sus resultados En la mesa Lo confirmamos A la autopsia Entonces ya lo entiendo Oye, oye Ali ¿Qué haces muy bien? Tranquilo, tranquilo ¿Qué estás haciendo? Estoy dándome de alta yo mismo No ha habido casos Nosotros nos estamos encargando de ellos Pero tú has estado en coma por diez días No puedes Pero mi pulso es normal No me siento mareado Ali Ali ya No puedes Tranquilo Aún no puedes levantarte Ali Sea obediente Por favor Cálmate Ahora tienes que descansar Buenos días Ya estás despierto Espero que te mejores Nos asustaste Gracias doctor Tanjo Fernan te busca en el señor Aibar's colapso ¿El padre de la niña? ¿Qué pasó? Le pusieron un tubo torácico Y lo están llevando al quirófano tres Porque la chica nos espera en el dos ¿Nasli? Yo no me muevo de aquí Exacto Yo lo acompaño Escucha Selvi No puedo dejarlo No se preocupe Ahora que Ali está despierto Puedo volver a trabajar Descuide Iré al quirófano Pero Ah, el padre prohíbe que toque su columna Puedo ir también Ali Eh ¿Puedo preguntarte si lo recuerdas todo? Quiero decir durante el coma ¿Oíste lo que dije? Pero te vi en mis sueños Me diste la mano Y la tomé La tomaste Gracias Nasli Ali Nasli Dime El doctor Adil murió Lo siento mucho Pero todo estará bien El doctor Adil está muerto Nada volverá a estar bien Les tengo noticias ¿Qué pasa? Terminando la cirugía Pero doctor La chica le dice entrenador a su propio padre Así es doctor Son casi como colegas Cuando usted se fue Duruxo molestó mucho con él Pero no había razón Gaya nunca conoció a su madre Así que él se convirtió en el entrenador de su hija Lo dio todo por ella Ya entiendo Veamos si queda algo todavía Se ve limpio Creo La preciosa desploma Quítale el tubo Rápido, rápido Arritmia ventricular polifórmica Toxectupons Dos miligramos de sulfato de magnesio De inmediato Pulso subiendo No funciona Pulso en ciento setenta doctor Necesitamos el desfibrilador O le dará un infarto Rápido Ve por él ¡Deprisa! Listo en cien Listo Tres Dos Uno ¡Despejen! Carga de nuevo Rápido Cargado Tres Dos Uno ¡Despejen! ¡Otra vez! Está mejorando doctor Dejamos pasar algo Probablemente ¿Cómo una niña de doce años Puede tener una arritmia? Tenemos que arreglarle la columna Esa puede ser la solución a esto Veamos qué dirá el padre El síndrome de Borja Aave Puede confundirse con otros padecimientos Hiciste bien con la técnica de percusión Así que muy bien hecho Gracias doctor ¿Estás bien muchacho? ¿Por qué lo pregunta? Retracción Aquí Muchas gracias Aquí Sigues molestándolo ¿Por qué te enojas más de lo normal, Doruk? ¿Qué pasa? Por nada en especial Solamente me cae muy bien Vaya El tejido está destrozado Todo el mediastino está cubierto de tejido muerto No podemos arreglarlo sin arriesgarnos a crear una fístula crónica Si quedara alguna fuga Moriría de una infección Creo que lo más seguro Es cambiar por completo la dirección del esófago ¿En serio? ¿Para que se alimente por un tubo por el resto de su vida? No hay nada más que hacer Claro que sí Vamos a sacar todo el fluido de los pulmones Y le damos antibióticos de amplio espectro Así nos da algo más de tiempo Bueno, pero... ¿No dijiste que te caía muy bien? Entonces ayúdame a salvarlo No vas a condenar a este hombre a una sonda ¿Ah? Tenemos 24 horas Así que ciérralo Por favor, cálmese Todo fue para que Alice se despertara Lo hablaron Y fue la solución que se los ocurrió Natalie en ningún caso tuvo la intención de decir en realidad lo que dijo ¿Quién dijo que yo estoy molesta, Belis? ¿No lo está? Solo me estaba preguntando Parece que arriesgaron mucho solo para salvar a Lee, ¿no crees? Por lo que sé Natalie está enamorada de Lee ¿En serio? ¿Por qué nadie me había informado de tan buena noticia? Porque terminaron Al menos eso es lo que sé ¿No está molesta? Oh, claro que no Solo le seguí a la corriente Entonces No va a castigar a Feldman, ¿verdad? Ay, por todos los cielos Es que todos aquí protegen a sus exnovios ¿Ah? No pienso castigar a nadie No soy un monstruo, no Solo quiero ir a desearle a Lee que se recupere Así que si me disculpas Tengo algunas cosas que hacer antes Discúlpame, querida ¿Y cómo te sientes, Ali? Quiero ir con ellos, Natalie El doctor Ferma me mataría Bien, no trabajaré Pero quiero irme a casa Claro que no, Ali Eres doctora, así que sabes tu condición Ali, espera Ali, basta Tengo que avisarle al doctor Ferman Ali ¿Es que no lo entiendes? Todo en este hospital me recuerda tanto al doctor Adil Que no puedo ni respirar Tengo que irme Entonces no tengo opción Iba a esperar a que te sintieras mejor Toma El doctor Adil lo dejó para ti Adil lo dejó para ti Am depth Música Música Muchacho Música ¿Cómo les fue a ustedes? Casi la perdemos Le dio arritmia Él también está mal Intentamos algo, pero Creo que tendrá que alimentarse por sonda Padre e hija No puede ser Ojalá pudiéramos tener buenas noticias Por fin, por favor Chicos, chicos, Eli despertó Por fin está despierto Era lo que el Dr. Ferman dijo Por fin las buenas noticias que quería Vamos Espera, ¿dónde van? ¿Qué pasó? Así es, así es, espera, espera Ali por fin despertó ¡La sabía! ¿Cómo están? Más bien, ¿cómo estás tú, amigo? Nos asustaste a todos Mucho ¿Ustedes? ¿Cómo están? ¿Ya comieron? ¿Ya durmieron? ¿Ya revisaron a los pacientes? ¿Alguien ha pasado Por su oficina? ¿Podrían? Ali Has estado en coma Por diez días ¿Y usted? ¿Enfermera, Sylvie? ¿Cómo se ha sentido estos días? No he podido entrar a su oficina ¿Y dormir? La comida Tengo que comer, obviamente Pero apenas Si puedo hacerlo No importa No puedo hacerlo ¿Por qué no puede verme? No puedo hacerlo Oigan, ya no es hora de Sí, tenemos que ir a revisar Sí, dinos lo que podemos hacer por ti, Ali Estamos contigo Dinos lo que quieres que hagamos Anda Ya saben lo que tienen que hacer Todos fuera de aquí ahora Y ya que Ali está despierto Voy a quedarme a hacerle compañía Por favor, Nasli A ti te espero en mi oficina ¿Por qué no sacó a todos? ¿Qué quiere decirle a Ali? Seguro que planea algo Tal vez quiere darle sus condolencias Tal vez sea un poco fría Pero tiene sentimientos Ella misma mandó a Ali A cuidados paliativos No puedo quedarme aquí ¿Sí, doctor? Entiendo Tanju y Ferman Nos están esperando Vámonos ya Así Así Mis condolencias Lo siento por el doctor, Adil ¿En serio lo siente? Ay, si me ves como la villana Es porque para ti debo serlo, Ali Es decir Sé que hemos tenido Nuestros desacuerdos Pero No quiero que le pase nada A nadie, obviamente Lo siento mucho, en verdad Ojalá hubiera sobrevivido Pero no sobrevivió Murió Es por eso Que pueda hacer lo que quiera conmigo ¿Por qué? Ya no me importa ¿Qué estás haciendo? ¿No tienes que descansar? Ya no pienso ser su informante Ali, no me obligues a hacer algo Que no me gustaría ¿Cómo despedirme? Hágalo entonces Ya no me importa Pero si no me despide Déjeme en paz Nazly Tienes razón El doctor Adil ya no está Que en paz descanse Y en verdad Honestamente lo digo Pero si él se ha ido Nazly todavía sigue aquí ¿Es que quieres molestar A Nazly, Ali? ¿Quieres que le pase algo? A mí no me lo parece Acabas de salir de un coma Así que no quiero presionarte No es divertido Te dejo descansar Luego seguirás siendo mi informante ¿Te parece bien, Ali? Hablaremos pronto ¿Hasta cuándo? Hasta que esté completamente segura De que mi hija no tiene nada que ver contigo ¡Hasta cuándo! ¿En dónde podrán estar? Sé paciente eso. ¿Por qué no estamos más cerca de la ciudad? Has sido muy paciente por días. Y mira dónde has llegado hasta ahora. Puedes ser un poco más paciente. Estoy muy emocionada. No he probado comida rápida desde hace mucho. No, no había comido desde hace años. Por eso estoy orgullosa de ti. Encarar las obsesiones es un paso importante. Cambiaste la comida rápida muy pronto. Significa que vas muy bien. Muchas gracias. Aquí está lo que pediste. Muchas gracias. De nada. Por fin. Ya me voy. Que tengan un buen día. Disfrutelo. Tú puedes. Tú puedes hacerlo eso. No le pusieron veneno, ¿sabes? En paz descanse, Adil Ehring. Lamentamos la triste pérdida del doctor Adil Ehring. Adil Ehring. Adil Ehring. Adil Ehring. Adil Ehring. ¿Qué quiere decir con que no puede? Solo quiero ir con mi amigo y regresar. El padre de mi mejor amigo acaba de morir. No tengo la autoridad de aprobar eso. La doctora se fue. Entonces puede llamar a la doctora Ezra. ¿Sabes lo que va a decir eso? Tu tratamiento aún no termina. Seguiré cuando regrese, lo prometo. Solo quiero ir por unas pocas horas y de inmediato volveré. Por favor, no tardaré demasiado. Se lo prometo, volveré a la clínica. Podrías volver al principio. No podemos arriesgarnos. Veremos. Eso, cálmate, por favor. Usted no lo entiende. No lo entiende. ¿Quién sabe cómo debe estar en este momento? Usted no lo conoce. Tengo que estar con él seguro. Se siente arruinado y destrozado. Y aunque sé que no me quiere, no importa. Yo solo quiero verlo y volveré de inmediato. Hoy mismo por la noche estaré de vuelta. Se lo prometo, se lo juro. Solo quiero verlo. Mi tratamiento se pondrá peor. Usted no lo entiende. Por favor, por favor, déjeme ir con él. Solo un día, solo unas horas. Por favor, déjeme ir con él. Debe sentirse muy mal por su padre. Eso, si no te calmas, tendré que hacerlo por la fuerza. Está bien. El intervalo QTS ha vuelto un latido irregular. Los niveles de estrógenos son muy altos. ¿Hay exámenes toxicológicos? Ya los pedimos, doctor. Están limpios. Todos al irolimpios. ¿Podría ser un tumor? ¿Tal vez presionando el centro? La resonancia también salió limpia. Tenemos que concentrarnos. ¿Qué eleva los niveles de estrógeno? Piensen. Es muy ambiciosa, doctor. ¿Tal vez usó alguna sustancia que no sepamos? Hay muchos tipos de dopaje. ¿Cómo va todo? Mal, pero tenemos algo de tiempo. Aunque no sé cómo reparar el esófago sin condenarlo a una sonda. Eh, doctor, encontré un estudio de terapia de aspirado por endoscopía, si quiere verlo. No, no puede hacerse. Los ensayos clínicos aún no se completan. Y las cirugías mañana. ¿Y bien? ¿Qué hacemos ahora, Fermán? Síndrome de Buerhav. ¿Ali? Quiere limpiar el esófago sin tener que ponerle una sonda de alimentación, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Ali? Tienes que volver a la cama. Solo un momento. No pasa nada. Estoy bien. Un momento. Creo que... Reforzamiento de fundos. Pueden reparar la herida con el propio tejido del paciente. Toman un pedazo del estómago y lo usan para repararlo. Como con los injertos de piel para quemaduras de tercer grado. ¿Puede ser tejido del diafragma? No se envuelven el esfínter inferior del esófago con la fundoplastia. Alguien ha vuelto. ¿Y para ella? ¿Para ella? Está bien, ya basta. Ali, tienes que descansar. Esto no es bueno. ¿De acuerdo? Vas a volver a la cama o te voy a obligar a hacerlo. Un momento. La paciente está alta en niveles de estrógeno. Tal vez se burlaban de ella porque no se había desarrollado por completo. Tal vez sea ilegal. Y no salió en los exámenes porque no sabíamos lo que buscábamos. Así que... Gracias por dejarme ayudar. Ahora me voy. Doctor. Mi alta. Mi vida alta yo misma. Me voy a casa. Buen día a todos. Vaya. Un día este niño va a matarme del disgusto. ¿Y por qué quiere irse? Voy a averiguarlo. Doctor, ¿puedo hablar con Ali un momento? Es importante. ¿Me lo permite? Sí, de acuerdo. Nazli, deja que vaya primero. Gracias, doctor. Gracias.